El 36% de las mujeres dominicanas se casan siendo menores de edad, según un informe de la UNICEF, y progresando con solidaridad. Las cifras están muy por encima de la media regional, que es de 23%. Si el matrimonio infantil y las señoras tempranas se hubieran reducido en República Dominicana en estudios del 2015, la pobreza se hubiera reducido en un 10%, de 30,5% con un 10%. Todos sabemos lo difícil que es mover un 0% la pobreza de un país. Es por ello que abogados y psicólogos coinciden en señalar que es necesario que se modifique la legislación vigente para prohibir el matrimonio antes de la mayoría de edad. Yo entiendo que debe de ser erradicado en su totalidad de lo que es la legislación dominicana, porque un menor de edad, como sabemos, no tiene la capacidad ni la madurez mental para afrontar los compromisos que contrae el matrimonio, incluyendo la familia, al atender a un niño. Además de atrofiar sus facultades físicas, ¿qué ocurre con las niñas o las adolescentes? Que se le atrofia sus proyectos de vida. En el 2018 se registraron 186 matrimonios infantiles y en los primeros cuatro meses del 2019 ya suman 72, según estadísticas suministradas por la Junta Central Electoral. En Santo Domingo, República Dominicana, Janet Fernández, Noticias Telemicro.